Bienvenidos a un curso de acuarelas, que los invito para que lo sigan, se pueden suscribir a YouTube. Empezamos esta clase con el tema más básico, que son los materiales para acuarela. Mientras que ustedes consiguen los materiales, yo les voy a enseñar en qué consiste esto. Primero se compra un papel que es a base de algodón. Viene más o menos en este tamaño, viene también en pliegos y se pueden recortar al tamaño que ustedes quieran. Entonces, ¿de qué consiste el taller? Primero les mostraré los materiales. Primero, papel acuarela, que es a base de algodón, se lo consiguen en cualquier tienda de arte o en una papelería común y corriente. Se necesita papel acuarela, la parte posterior del papel es un poco más liso, en la parte de adelante tiene un poquito más de grabadito, es una textura, que sirve para que el agua de la acuarela se pegue más fácil ahí y retenga más humedad mientras que uno va trabajando. Lo importante de este papel es que sirve para que absorba y no deforme tanto el papel mientras que uno va trabajando. Por eso los papeles convencionales no son muy adecuados. Se necesita además cinta de enmascarar, que es esta cinta, o cinta de ferretería como dice acá. ¿Qué hacemos con esto? Primero, colocamos la cinta en la parte superior del papel, más o menos del mismo largo. Más o menos el 50% de la cinta tapando la parte superior del papel, la fijamos y la colocamos donde queremos trabajar. Del centro hacia los lados pegamos la cinta, la parte inferior se le hace el mismo procedimiento, del centro hacia los lados para que se fije mejor. Igual hacemos en los dos lados verticales, igual aquí. ¿Qué finalidad tiene la cinta? La cinta es para que cuando uno trabaje no se embombe y no se hagan ondulaciones en el papel. Así que la cinta ayuda a fijarlo, que nos quede así fácil. ¿Qué más hay que tener en cuenta? Agua limpia. Muchos acuarelistas profesionales utilizan esta agua destilada, dicen que porque no tiene cosas crímicas. También, una paleta para acuarela, que tiene estos recipientes pequeños acá, para poder hacer las mezclas, aquí en estos recipientes, y así queda más fácil. Un paquete de pinceles. Realmente estos pinceles son de nylon. Vienen de diferentes tamaños. Muchas presentaciones redondos. Hay unos pinceles también que son de pelo natural, un poco más costosos y son los más ideales para pintar al acuarela. La acuarela viene presentada en estos materiales. Primero, vienen en tubos como este. Vienen los colores muy variados. Y estos colores se aplican en estas cosas. También la acuarela viene presentada en pasta. La anterior era en líquida. Esta viene en la acuarela líquida. Esta es líquida y esta es en pasta. Esta es profesional. Esto es una acuarela holandesa. Y viene seca. O sea, uno le echa agua, hace las combinaciones y se aplica directamente sobre el papel ya instalado acá. O sea, pues que no hay necesidad de... Si eso algún día se seca, podemos sacar los tronquitos que quedan acá. Semente se le echa agua y sirve igualmente. Bueno, entonces, un trapito para limpiar el pincel cuando necesitemos limpiarlo. Trapito de algodón, una toallita que es muy fácil de usarla. Pongámosla aquí para que vean cómo se trabaja. Por ahora voy a usar esta paletica. No necesitamos mucho espacio porque vamos a hacer unos ejercicios preliminares antes de iniciar una acuarela ya como cuadro. Aquí vamos a hacer unos ejercicios para que ustedes lo vayan haciendo. Esto sirve primero que todo para que consigan el material. Papel acuarela, cinta de enmascarar, un jueguito de acuarelas, hay unas muy económicas y sirven. Tienen el agua lista y ya, y listo, y se pueden ya poner a trabajar. Es muy sencillo. Bueno, entonces pongamos esto acá. Bueno, entonces las mezclas las hacemos aquí. Primero que todo, vamos a hacer unos ejercicios de color, de desvanecido. Vamos a hacer unos rectángulos muy suavecitos de marca en forma vertical. Vamos a hacer nomás tres en este caso. Muy suave. No es conveniente marcar muy fuerte la línea del lápiz sobre el papel, sino que muy suavecito para que no vayan... Bueno, esto al fin y al cabo es un ejercicio. Y vamos a hacer otras tres franjas, más o menos del mismo tamaño, de la misma longitud, en forma horizontal. ¿Qué vamos a hacer en esto? Primero, vamos a aprender a hacer desvanecido. ¿En qué consiste el desvanecido? Cargar el color de acuarela, de aquí hacia acá, más cargado de color, con menos agua y lo vamos desvaneciendo con agua. O sea, el mismo color. Vamos a empezar con el amarillo. ¿Por qué el amarillo? Porque el amarillo es primario. El amarillo es un primario, lo mismo que el color rojo. Bueno, entonces hagamos bastante. Vamos a hacer aquí la mezcla. Aquí va quedando el color amarillo. Que quede más o menos fuertecito de color. Bueno, entonces lo colocamos aquí arriba. Es importante no estar sobando el papel, la pintura sobre el papel, porque él es muy delicado. Él se puede ir dando como una pelucita y deja de correr muy con facilidad la pintura. Entonces vamos agregando más agua. Agua solamente. Limpiamos un poquito aquí. Para ir viendo el desvanecido. El desvanecido se hace con agua. Podemos irla hasta acá. Vean, logran el desvanecido más fuerte acá y se va desvaneciendo más clarito. Miren que la acuarela, la acuarela profesional no tiene blanco. Porque el blanco lo da el tono del papel. O sea, si uno quiere aclarar, por ejemplo, en el caso de este amarillo se aclara con agua. Miren, aquí se va viendo. No necesita blanco. En otras técnicas es indispensable el blanco. En este caso no. La acuarela es diferente en eso. Seguimos con el rojo, que también es primario. El rojo básico es primario. Entonces hacemos el mismo procedimiento. Vamos a hacerlo aquí a este lado. Bastante rojo. Limpiamos bien el pincel. Como ya utilizamos el amarillo, entonces lo lavamos. Estamos usando el mismo pincel. Entonces, echamos bastante cantidad. Vamos a hacerlo aquí más bien. Aquí no se ve porque aquí hay un amarillo. Entonces ese es un rojo básico. Este es el rojo primario. Así bastante, como hicimos con el amarillo. Y lo pintamos nuevamente aquí. Entonces la linea es como para darnos la base por donde vamos. Lavamos el pincel, lo secamos un poco y vamos desvaneciendo. La acción del agua hace que se desvanece naturalmente el tono. Vamos a echarle más agüita. Para irlo aclarando más hacia abajo. No hay necesidad de sobarlo tanto. Suavecito. Limpiamos el pincel. Y aquí quedamos bien clarito. Se va desvaneciendo. Bueno, sigue el azul, que es el otro color básico primario. Lo hacemos a este lado. Bastante cantidad. Más agüita. Ya cuando está muy sucia el agua. Ya como estamos lavando y todo. Se cambia. Por ahora no. Todavía está bien. Entonces tenemos el azul. En esta franja. Hasta aquí más o menos. Lavamos con el agua limpia. Y vamos desvaneciendo. Más agua. Secamos un poquito. Para que no cargara tanto de agua. Para que no se nos ensope. Otro poquito más de agua. Así un poquito escurrida. Y vamos desvaneciendo. Esto es el ejercicio preliminar. Para entender más o menos. Cómo se caracteriza la acuarela. De otras técnicas. Bueno. Hay que esperar que seque. Para después hacer las que tengo. Hice yo aquí horizontales. Las horizontales. Vamos a hacer la combinación de ellas dos. O sea. Esta y esta naranja. Esa la vamos a hacer aquí. Tenemos que seque un poquito. Importante eso. Porque si no. Se nos daña el color. La acuarela tiene esa particularidad. Se trabaja sobre capas. Pero ya secas. Hay una acuarela que es muy usada. Por los artistas profesionales también. Para dar efectos. Es humedecerla en la hoja. Y trabajar sobre ella húmeda. Entonces crea unos efectos borrosos. No tan nítidos. Eso da efectos de profundidad. Como una especie de atmósfera húmeda. Entonces la acuarela es muy perfecta para eso. Entonces nos interesa. Que vayan aprendiendo esto. Más o menos. Esperamos que esté bien seco. Ya podemos empezar a hacer la mezcla. Entonces. Sumamos. El amarillo con el rojo nos da azul. Perdón. Nos da naranja. Entonces. Volvemos con el amarillo. Le mezclamos el rojo que le echamos ahorita. Y nos va a dar el color naranja. Ese es un color secundario. Entonces hacemos el mismo procedimiento. Aquí más fuerte. Y aquí lo vamos desvaneciendo. Con agüita. Igual hacemos aquí la combinación bien. Acuérdese. Igual cantidad de amarillo. Igual cantidad de rojo. Da naranja. Ese es el naranja básico. Si uno quiere un naranja más amarillo. Igual le echa un poco más de amarillo. Si lo quiere un naranja más rojizo. Le echa más rojo que amarillo. Entonces empezamos. Naranja aquí. Lo podemos echar hasta acá. Y. Con agüita. Bien. Lo vamos corriendo para acá. Más agüita. Más corrido para acá. La inclinación de esta tabla. Para una acuarela no debe ser mucho. Porque. Se chorrea. Entonces. Tiene que tener una inclinación muy suave. Serena. Bueno. Este es el naranja. Entonces aquí vamos a ver la sobreposición de los colores. Que hay en amarillo. Más el rojo. Más el amarillo. Aquí es un poquito más. Más cálido. O sea que. El amarillo. Es un color cálido. Y lo va transformando aquí en un poquito más de. De esta combinación. El azul con el amarillo. Anaranjado. Da como un verdoso. Bueno. Eso ya van quedando como los colores. Quebrados. Bueno. Que nos sigue. La combinación. De este y este. Que es. El morado. Eso lo llaman morado. Eso es violeta. O sea. Rojo más azul. La violeta. Volvemos a hacerlo aquí. Ya tenemos aquí el rojo. Volvemos a explicarle más rojo. Y el azul. Rojo. Y azul. Empezamos aquí. Mira el tono. Lo tiramos. Hacia acá. Igual. Le vamos echando un poco más de agua hacia el. Extendiéndolo hacia la derecha. Sin sobarlo mucho. Más agüita. Hasta acá más o menos. Miren las características de la acuarela como son. Va quedando transparencias. Aquí se alcanza a ver un poco el amarillo. Aquí se alcanza además el rojo que el azul. Y aquí más el azul. Es como un azul violeta que es claro. Bueno. Y el último. Es el amarillo con el azul. Que nos da verde. Que es el que nos falta. La combinación de estos dos. Entonces. Aquí tenemos el azul. Volvemos a hacerlo aquí más bien más alejado. Amarillo. Hagamos bien el pincel. Amarillo solo. Amarillo. Cargadito. Cargadito. Con buena pintura. Y el azul. Aquí en esta paleta ya hay el verde. Este es el verde. Pero es un verde que está ya fabricado. Lo mismo que este rojo naranja. Y aquí está el negro. Pero. Queremos es. Que ustedes aprendan a combinar. A combinar para. Porque la. La pintura es combinación. Así tengan. La gama de colores casi completa. Pero eso no es suficiente. Hay que combinar. Para dar. Más alternativas. Más. Expresión. Al pintar. Bueno. Aquí tenemos. Más o menos el borde. Es un verde. Pues acá. Estos dos. Entonces empezamos aquí nuevamente. Hasta acá. Y. Lo vamos tirando. Hacia la derecha. Con más agua. Lo aclarando. Limpiamos el pincel un poco. Para quitar un poco la. La cantidad de agua. Entonces. A más agua. En el color. Más. Más claridad. Más luz. Es el mismo color. Sino que. Más claro. Es como si. Le echáramos blanco. Que eso. No. No consiste. En la acuarela. En la acuarela. No se echa el blanco. Se echa agua. Entonces. Da esa claridad. Miren la diferencia. La diferencia. Esos colores. Que se van degradando. Sin necesidad. De echarle. Un color. Blanco. Que no se usa. Eso. Lo deben de hacer. Varias veces. Pueden usar. El reverso del papel. Como es un ejercicio. Pueden voltear el papel. Cuando ya esté seco. Volverlo a hacer nuevamente. O mezclar otros colores. Se pueden combinar los tres a la vez. Estos tres colores juntos. Da el café. Da una. Una gama de café. Es un color tierra. Son los terciarios. Son los colores. Terciarios. Que es una mezcla de los tres. Igual. De estos tres. También sale. Un tono café. Muy. Muy diferente. A estos tres. Entonces. Con esta. Gama de colores. Que tiene esta acuarela. No necesita más. Usted con la combinación. Saca. Diferentes tonalidades. Y si quiere. Sacamos el café. Vamos a sacar aquí. Pues a un lado. Vamos a mezclar. Pues los tres. Amarillo. Rojo. Amarillo. Y azul. Rojo. Amarillo. Que es lo mismo. Azul. No importa la. El orden. Lo importante es que. El ojo se vaya acostumbrando. A ver. El tono acá. Con rojo. Sale el café. Y el azul. Y el amarillo. Poquito. Si uno le echa mucho amarillo. Ya lo aclara mucho. O sea que el amarillo. Sirve para aclarar el café. No es blanco. Ni nada más. Más o menos. Este es el café. Del acuarelo. Podemos hacerlo aquí. Mirenlo. Es un color limpio. Muy bonito. Color marrón. Sin necesidad de tenerlo aquí. Dentro de la. De la gama de colores. Que están aquí preparados. Cuando una acuarela. Queda con estos punticos. Blancos. Estas manchitas. Blancas. Yo no sé si las alcanzan a ver. Estas cositas. Son muy bonitas. Dentro de un cuadro. Pero la acuarela. Es. Es una experiencia. De color. De. De tonalidades. De. De jugar con. Con estas. Con estas claridades. Con los contrastes. En cuadro. Por ejemplo. En el caso de un paisaje. El paisaje. Tiene. Los tonos del fondo. Más claritos. Que los. Ya al frente. Los que están aquí. En primer plano. En primer plano. Hay más contraste. O sea que. Hay que tener en cuenta eso. Cuando nos enfrentemos. A un dibujo. Ya. Posteriormente a este. Vamos a hacer un dibujito. Muy sencillo. Vamos a hacer un paisajito. Para que. Vayan. Empezando. Entonces. Por ahora. Compran. Papel acuarela. Hay varias marcas. Guarro. Pabriano. Hay uno que. Arches France. Bueno. Hay otras. Que no conozco bien. Pues son las que. Utilizan aquí. En el mercado. El agua. Una paleta. O una serie. De. Acuarelas. Que vienen en esta. En esta presentación. Son líquidas. O así. Hay unas económicas. Hay unas de Grumbacher. Hay otras de. Winsor y Newton. Hay unas de. Rembrandt. Que son muy buenas. Estas son de Talents. Esta es. Una. Esta es de Talents. Esta es de la misma marca de. De la. De la. De la de Rembrandt. Y la de. Bueno. Entonces. Así quedamos. Por ahora. Vamos a desmontar. Ya no necesitamos. Para poner otro. Otro. Otro papel acá. Ya. Sale fácilmente. No daña la. Solo bueno. De esta cinta. Que no daña el papel. Cuando uno lo. Lo retira. Queda el papel. Limpio. No se. No se queda. Desgastado. Ni pelado. Por los bordes. Queda muy bien. Bueno. Ahora vamos a hacer. Pero ya. Para la próxima. Para el próximo. Video. Vamos a hacer. Una acuarela. De la. O mejor. Vertical. Vamos a hacer. Un paisajito. Entonces. Los voy a esperar. Para cuando tengan. Los materiales. Para que lo hagamos juntos. Si quieren. O lo. Dejan grabado ahí. Y. Y así. De esa manera. Pueden ir. Practicando. Una cosa. Muy sencilla. Que vamos a hacer. Bueno. Igual. Ponemos. El papel. De la misma manera. Y acá. Bueno. Vamos. Hacer un dibujo. De un paisaje. Muy sencillo. Ya tengo aquí. Un bosque. Es un señor pescando. Aquí hay un lago. Aquí hay unas. Unos arbolitos. Se hace un dibujo. Muy severo. Muy. Muy elemental. Casi no se raya. Entonces. Vamos a tratar. La parte. Con lo que hablamos ahora. La atmosférica. Colores muy claros. Acá. Muy aguados. Y dejamos el árbol. Este señor. Estas partes de aquí. De primer plano. Más contrastadas. Es muy conveniente. Que el dibujo. Cuando uno vaya a dibujar. Sobre este papel. No se debe borrar mucho. Porque a veces. Mancha. O. O a veces. Se va pelando. Se va pelando. La acuarela. Entonces. ¿Qué vamos a hacer? Vamos. Como. Yo hice. Esto. Una sombra. Bien suave. Alrededor del dibujo. Pego el dibujo acá. Y. ¿Qué hago? Como es del mismo tamaño. Lo centro mejor. Y. ¿Qué hago? Lo subrayo. Lo que ya está dibujado. Para que me pase al otro lado. Entonces. Hagamos este señor. Él va a pasar. El dibujo. Donde yo lo necesito. Tratar de que no se mueva. Entonces. Rayo la. Como una. Una especie de calco. Como cuando uno hacía. Los mapas en el colegio. Que usaba papel carbón. Bueno. Si uno no tiene papel carbón. Hace esto. Es muy sencillo. Y. Les va a servir mucho. Porque. Así van a dejar de. Hacen las correcciones. Lo que tengan que borrar aquí. Pero. No sacrifican. El papel. Acuarela. Ya las correcciones. Del dibujo. Que uno tenga que hacer. Algunas correcciones. Ya las va haciendo. Con el color. Es bueno. No. No marcar mucho. Porque uno. Ya lo otro. Lo hace con pincel. No. Ya. Está cogiendo experiencia. Habilidad. Que eso. Es muy importante. Que esa la van cogiendo. Ustedes. Mientras que van. Aprendiendo. A dibujar. A echarle acuarela. Entonces. Por ahora. Vamos a hacer un curso. De acuarela. Posteriormente. Les voy a dar. Un curso. De pastel. Y de acrílico. El que quiera. Pues meterse. Hacer este experimento. Conmigo. Lo pueden hacer. Se suscriben. Al canal. Y de esta manera. Los vamos a divertir. Van a aprender. A los que les gusta. La acuarela. O los que. Quieren. Pues conocer. Esta técnica. Muy antigua. Y muy hermosa. Porque los artistas. Modernos. A partir del siglo XIX. Para acá. Le dieron. Mucho valor. Ya pasó. Más o menos. El dibujo. Ya lo otro. Es. Darle ya color. No sé. Si lo alcanzan a ver. Entonces. Así quedamos. Para la próxima. Para el próximo capítulo. Ya tenemos. Vamos a empezar esta acuarela. Tengan todo listo. Y empezamos. Ya con esta aventura. Te los espero. Para la próxima. Bueno. Que tengan buena tarde. Ya. 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 Ya.